Así se prepara la mejor y más deliciosa ensalada blanca. Fascinante. Iniciamos esta receta tomando dos papas grandes. Estas las pelamos y las lavamos. Luego las cortamos en cubos medianos y ponemos en una olla de fondo. Añadimos agua hasta cubrir y una cucharada de sal. Cocinaremos por espacio de 5 a 8 minutos. Luego ocuparemos 3 tallos de cebolla. Esta la cortaremos muy finamente. Posteriormente la reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos ahora con media cebolla de huevo blanca. Esta la cortaremos muy finamente. Una vez hecho esto, la reservamos. Seguimos con una manzana verde. Esta la lavamos y desinfectamos. Luego la cortamos en rodajas. Y sin usar ni su corazón ni sus semillas, la cortamos en cubos pequeños. También ocupamos una manzana roja. Con esta, repetimos el mismo proceso que hicimos con la manzana verde. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. La papa. La manzana roja. La manzana verde. La cebolla blanca. Y la cebolla de tallo. Finalmente como aderezo agregamos. 200 gramos de yogurt griego natural. Y una pizca de sal. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que ricos recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Te agradecemos. ell. Gracias por ver el video.